Hola amigos, segundo día intentando entrar al parque y esto pinta peor que ayer, miren la línea para entrar, solo para entrar, no al parque, cualquiera, esto es Vamos a ver que pasa aquí hoy, les contaré, vamos a ver, pero esto está repleto, miren para allá rápido Una locura Después les cuento Hola, hola amigos, aquí estamos en, ya estamos adentro del parque, logramos entrar, pudimos agarrarnos unas tuberías y escalar, pasamos por arriba un techo y nos tiramos y caímos aquí arriba el parque porque de una manera normal fue casi imposible, pero no, entramos, pero ahora sucedió una, lo que yo denomino la fase número 2 Hay que vencer varios obstáculos, como es en la vida, aquí en el parque también, ahora ya estamos adentro del parque, pero estamos sentaditos porque han puesto unas barricadas Me parece que estamos, miren, miren, una barricada y no dejan pasar a nadie según ellos hasta las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana Vamos a esperar, miren, aquí pueden ver más claro las barricadas, miren Vamos a esperar a las 10 de la mañana que nos dejen entrar a ver qué pasa Yo les digo que el tumulto de personas allá afuera era abismal Pero bueno, ahí estuve fe de que iba a ser hoy, yo creo que hoy voy a tener fe que va a ser mañana, es así, el día más tranquilo Después les contaré y les voy a ir contando todo, todo, todo lo que estemos viviendo aquí en el parque Y voy a tratar de cuando suben un ride, grabar adentro del ride Vamos a ver si lo logro para ustedes Vamos a ver si lo logro para ustedes All aboard, everybody, gather all around This is the special train that copies any sound It's the echo-reliable, super-reliable, sound-alike-all-day-and-night Audiomatic Express It can move like a cow It can go move, move-a-dee-moo The trolley train can do it Hey, how about you? Can you sound like a circus oracle? The trolley train can move How about you? Can you go move, 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 move? Go move, 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 move How about a rock, whistle and freeze on a plane trapeze? Is there such a thing as an upside-down sound? ¡Suscríbete! 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 ¡Esto va muy rápido! Boing, 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 boing ¡Boom, boom! The TROLLEY TRAIN IS A KAZ Helena! Boom, boom! Hear the waves thunder! Oh listen to this, what an ear full of luck We can hear the sound of old McBean's truck bang, bob, chug Can you make that sound too? ...van-vulture,van-vulture And a small farewell too Toodle-oo,toodle-oo ¡Suscríbete al canal!